conociendo mujeres valiosas, imparables y además posibles reinas del universo. Vámonos con los rostros del universo. Claro que sí, querida Ana, porque Laura Lascuava es Miss Colombia. Tiene 25 años, es de Cartagena y para ella ser Miss Colombia se ha convertido en una misión. Dar a conocer la grandeza de su país y por eso le damos la bienvenida a esta hora de la tarde a Laura. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por abrirme este espacio en casa con Telecom. Nosotros contentos de tenerte con nosotros y comencemos hablando sobre el 2018, porque sabemos que participaste en el Miss Colombia, quedas como primera finalista, luego renuncias y ahora logras tu cometido, que era ser la señorita Colombia. Ay, bueno, fue una travesía llegar hasta aquí, hasta ser Miss Colombia. Digamos que fue un sueño que tuve desde muy pequeña, que fui materializando con el paso del tiempo, fui preparándome y en ese 2018 fue un año de aprendizaje, de mucho aprendizaje para mi vida, que me enriqueció, que me llenó de fuerza, de mucho valor para estar hoy aquí siendo la Miss Colombia. Laura, tu reinado comenzó, hay que decirlo, como fue una controversia, porque ya vi una señorita Colombia y tú llegaste a ser Miss Universo seleccionada por el cambio de franquicia y todo eso que ocurrió. ¿Cómo ha influido o cómo influyó de cierta manera esta situación en tu reinado? Sabes que es muy complicado cuando hay cambios, cuando llega una nueva organización y a mí me tocó ese momento complicado de la vida, pero lo agradezco porque eso me hizo mucho más fuerte, me hizo perseverar aún más y luchar y demostrar de lo que yo estoy hecha. Entonces, cuando me eligen como Miss Colombia, muchas personas me empezaron a hacer bullying en redes sociales, mostraron su desacuerdo con mi elección, porque bueno, ya había una señorita Colombia, ya había una representante de Colombia para el Universo, entonces era muy extraño para todos los colombianos ya tener una segunda y que llegara esta nueva, digamos, a quitar la oportunidad o a ocupar el lugar. Pero yo lo veo como una gran oportunidad para mí y para todas las niñas con esta nueva organización que brinda segundas oportunidades para cumplir los sueños y para demostrar tus capacidades de lo que estás hecha y mostrar esa valentía que tienes para perseverar por esas metas que quieres alcanzar. Laura, te comentaba fuera de cámara que tu evolución dentro de estos meses ha sido muy notable y quiero preguntarte justamente sobre eso. ¿Cómo has trabajado? ¿A dónde has ido? ¿En qué parte has trabajado más para convertirte en la tercera Miss Universo colombiana? Bueno, ¿sabes qué? Bueno, muchísimas gracias por todas las flores que me echaste antes de que empezara el programa. Ha sido una preparación muy bonita y yo digo que la parte más bonita de la preparación como Miss Colombia es cuando tú tienes la oportunidad de visitar cada rinconcito de tu país, cuando tienes la oportunidad de conocer de cerca a tu gente, de conocer sus sueños también y de llevar ese mensaje que ellos quieren, que tú transmitas al universo entero. Eso es lo más bonito de representar a todo un país. Qué bonito escuchar eso definitivamente. Y para que sigas soñando, vamos a trasladarnos al 16 de mayo, esa noche que posiblemente te corones como Miss Universo. Y la pregunta final que te haremos a continuación fue la que se le hizo a Jimena Navarrete en Miss Universo México en el 2010. ¿Qué impacto tiene el uso no supervisado de la Internet en la juventud de hoy día? El uso no supervisado de la Internet en la juventud de hoy día puede crear un impacto muy negativo en la sociedad porque los niños siempre necesitan o la juventud siempre necesita que nosotros los estemos guiando en ese proceso porque pueden encontrar muchas barreras, pueden encontrar muchos peligros en su camino y es un llamado para todos los padres para que estén conscientes y muy pendientes de lo que hacen los jóvenes a través de las redes sociales. También enseñarles a que sean muy respetuosos con todas las personas, en la manera como se expresan, en la manera como hablan con cada quien. Y bueno, así respetando las diferencias de los demás podemos dar un buen uso de las redes sociales. ¡Fuerte el aplauso para señorita Colombia! ¡Uhú! La verdad, muy buena respuesta. Oye, no me esperaba. Ah, no, no, pero aquí somos así en casa con Telemundo. Hay muchas cosas que no te pueden esperar en el Miss Universo. Pero lo bueno es que lo respondiste muy bien. Estamos súper agradecidos. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y nos vemos más tardecito, ¿ok? Porque tenemos otra entrevista. Claro. Más tardecito. Más gracias a ustedes por abrirme este espacio. Un beso. Ahora vamos con mi querida Ana. ¿Qué te pareció? Me encantó. Belleza como toda mujer colombiana. Y nosotros vamos a ir poco a poco siguiendo conociendo a todas estas chavas que no solo quieren mostrar su belleza al mundo, pero darnos a conocer lo hermoso de cada nación que representan. Porque el próximo domingo, 16 de mayo, la competencia va a estar buenísima. Y nosotros vamos a tener todos los detalles y vamos a vivirlo a partir de las 7, 6 centros solo aquí en Telemundo.